¡Ay! ¡Tengo que irme de la casa! ¡Mamita Chucherías! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Marshall! ¡Vamos, pequeño! ¡Es hora de desayunar! ¡Hola, papá! ¡Buenos días! ¡Buen día, hijito! ¡Vamos a desayunar! ¡Que tu padre se tiene que ir a trabajar y tú tienes que ir a la escuela! ¿Me hiciste desayunar un huevo? ¡Ay, pero qué rico! ¡Pero rápido! ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Ay, está bien! ¡Ay, está buenísimo! ¡Ay, pero qué huevo tan delicioso! ¡Marshall, ya has terminado de comer! ¡Sí, pa! ¡Ya terminé! ¡Pues venga, venga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que se hace tarde! ¡Vaya, pero qué prisas! ¡Oh, sí! ¡Super Duper estaba a punto de salvar la ciudad! ¡Y llega la pelota gigante! ¡Marshall! ¿Ah? ¿Qué pasa, papá? ¡Ay, ya voy! ¿Terminado los deberes de la escuela? ¡Sí, sí! ¡Ya está todo listo! Muy bien, pues vamos a la camita a dormir, a dormir ¡Ay, tan temprano, papá! ¡A dormir! ¡Ah, bueno! Oye, papá, ¿antes de dormir no quieres jugar conmigo a la torre de colores? ¡Oh, Marshall! ¡Es hora de dormir! Además, todavía tengo que hacer algunas cosas del trabajo ¡Más trabajo! Bueno, ¿me les un cuento? ¡Marshall! ¡Ay! A dormir, hijito, a dormir ¡Marshall, Marshall! ¡Vamos, vamos, vamos a desayunar! Que tengo que ir a trabajar ¡Ay, papá! Vamos, vamos Que tú también tienes que ir a la escuela ¡Come rápido! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Ay, qué rico! ¡Marshall! ¿Ah? ¿Has terminado de desayunar? ¡Sí, pa! Pues venga, venga, a la escuela Vamos que me tengo que ir al trabajo ¡Ay, ya voy! ¡Sí, voy a construir una torre! ¡Oh, Marshall! ¿Ya has hecho tu tarea? Ya, ya hice mi tarea, papá ¡Oye, papá! ¿Ah? ¿Qué tal si hoy vamos al parque? ¡Uy, pequeño! Es que tengo, ah, tengo mucho trabajo Ah, ¿qué tal si, ah, le dices a tus amigos que vengan a jugar a casa? ¡Ay, sí! ¡Qué buena idea! Voy a invitar a Chase y voy a invitar a Skye a que vengan y que jueguen la torre conmigo ¡Oh, hola, chicos! ¡Adelante, adelante! ¡Bienvenidos! ¡Buenas tardes, señor papá de Marshall! ¡Pasen, pasen, pequeños! ¡Marshall está en su habitación! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Marshall, muchas gracias por invitarnos a tu casa a jugar! ¡Ay, gracias a ustedes por venir, chicos! Mi papá ha estado, ah, un poco extraño últimamente ¡Ah! ¿Extraño? ¿Qué quieres decir, Marshall? ¿Cómo que extraño? Bueno, sí, pues, pues, me dice todo el tiempo ¡Apúrate, apúrate! ¡Tengo que llegar al trabajo! Y ayer le dije ¡Oye, papá! ¿Qué tal si me lees un cuento? Y me dijo ¡No, no, no! ¡Ya duérmete, ya duérmete! ¡No creo que sea algo grave, Marshall! ¡No te preocupes! Bueno, ya que estamos aquí, vamos a jugar ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, a jugar! Muchas gracias por invitarnos a jugar, señor papá de Marshall No hay ningún problema, pequeños Muchas gracias a ustedes por venir a jugar con Marshall Bueno, nos vemos pronto ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós, señor papá de Marshall! Bueno, ahora que los chicos ya se fueron Voy a seguir jugando un poco más ¡Jejeje, sí! Es que ya no puedo más ¡Ya no puedo más! ¿Ah? ¿Papá? Estoy muy cansado ¡Ya no puedo más! ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está hablando? ¿Ah? Ah, voy a ir a escuchar ¡Sí, sí, lo sé! Es que... ¡Ah! Es que ya no puedo más Estoy muy cansado Tengo demasiado trabajo ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Ah? ¿Vacaciones? ¡Claro que no me puedo tomar unas vacaciones! ¡Pero cómo! ¿Cómo me dices que me tome unas vacaciones? ¡Ah! Me la paso trabajando todo el día ¡Me duelen las patas de tanto trabajar! ¿Eh? ¡Sí! Es que... ¡Ah! Ya no puedo Ya no puedo más ¡Jejeje! Si sigo así ¡Me voy a enfermar! Es que te lo digo ¡Me voy a enfermar! ¡Jejeje! ¡Ay! No sé qué voy a hacer Voy a acabar enfermo Y en la cama ¿Papá? Mi papá se va a enfermar Tiene mucho trabajo ¡Jejeje! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Jejeje! ¡Ah! Seguramente es mi culpa Porque le doy mucho trabajo ¡Claro! Todas las mañanas me tiene que hacer el desayuno Me tiene que llevar a la escuela ¡Ay! ¡Qué malo soy! Y yo todavía que le pido que me cuente un cuento ¡Jejeje! ¿Y ahora qué voy a hacer? No quiero que mi papá enferme Tengo una idea Tal vez si me voy de casa Mi papá pueda descansar ¡Sí! ¡Sí! Eso voy a hacer Si me voy de casa Mi papá va a poder descansar Y no se va a enfermar ¡Jejeje! ¡Oh no! ¿Pero qué me voy a llevar? ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡Mi pelota! ¡Mi pelota! Y... ¡Ah! ¡Super Duper! ¡No puedo irme sin Super Duper! ¡Listo Super Duper! ¡Ay! ¡Tú vienes conmigo! ¡Muy bien caramelos! Creo que ya tengo todo lo necesario Ya está todo listo y empacado Mientras mi papá está durmiendo Me iré Me iré de la casa Adiós casa Adiós casa Adiós papá ¡Marshall! ¡Papá! ¿A dónde vas? ¿Pero qué es eso? ¿A dónde vas hijo? ¡Papá! ¡Me voy de la casa! ¡Oh! ¿Pero qué estás diciendo pequeño? ¿Sabes que escuché por teléfono? Que yo te doy mucho trabajo ¡Jejeje! ¿Qué? Y que te ibas a poner enfermo Siempre tienes que ayudarme de desayunar Llevarme a la escuela Jugar conmigo Yo te doy mucho trabajo ¡Jejeje! ¡No, no! ¡Pequeño! ¿Ah? Me refería a mi trabajo ¿Tu trabajo? Esta semana Ha estado demasiado pesado el trabajo He tenido tanto trabajo Que casi no he podido jugar contigo Pero tú no me das trabajo, pequeño ¡Papá! ¡Ay, pequeño! ¿En verdad te ibas a ir de la casa? Pues sí Yo no quiero que te enfermes Llego unos días muy duros en el trabajo Pero nunca debes olvidar Que te quiero muchísimo Y que siempre vamos a estar juntos ¡Ay, pa! ¡Marshall! ¡Hola, manitas! ¿Les ha gustado el video de hoy? Recuerden que si les gustó el video ¡Manitas para arriba! Compártelo con sus amigos Y no se olviden De suscribirse al canal Y nos vemos en la siguiente aventura De la Patrulla Camila ¡Adiós!